Buenas tardes, una tarde preveraniega, con el tiempo de tormenta casi y de calor, pero sin duda es una tarde muy de Málaga, como el acto que vamos a realizar aquí en la Sociedad Económica Amigo del País. Y quería a ustedes darle la bienvenida a todos ustedes, desearles que se sientan cómodos, que vamos a tener un acto de inauguración de la exposición contra el mundo del Pacífico en Málaga, importante, de un alto nivel, porque no solamente porque habrá una conferencia del propio coleccionista, de don Juan Carlos Rey Salgado, como también porque va a ser un acto donde se va a hacer una muestra de la música especialmente hecha para esta exposición por parte de los profesores del catedrático Pedro Bonet, que actuará con flauta de Pico, el catedrático del Conservatorio de Madrid, superior de música de Madrid, y de don Adolfo Núñez, que también es la parte electroacústica. De esto vamos a tener ocasión de escucharlo a ellos y también que les expliquen esa creación que hacen expresamente para acompañar la exposición. Yo tengo que reconocer en primer lugar y tengo que agradecer a mi amigo y colega en las tareas de la cultura, del conocimiento, difusión del conocimiento y de la ciencia de la Academia Malagueña de Ciencias, y la de sí Sociedad Malagueña de Ciencias, que era como se le conocía históricamente, hermana de la sociedad económica, que yo creo que entre una y otra podemos acumular cerca de 400 años a nuestra espalda, y sin duda trabajando por la cultura en Málaga desde el siglo XVIII, XIX y el siglo pasado, el siglo XX. Tenemos, digo que es un motivo de satisfacción porque esta acción que hacemos no es nada nuevo, llevamos desde el año 2016 trabajando, haciendo un marco de colaboración, hoy se dice un marco colaborativo, entre ambas instituciones, la económica y la Academia Malagueña de Ciencias. De ello han dado resultado las plantas de ida y vuelta que se hizo en la exposición en el 2017, la que hicimos el año pasado sobre los anfibios españoles, una especie amenazada o la especie más amenazada, y por supuesto de ahí, y gran parte de esa exposición tiene culpa, algunos lo saben bien, que saliera esta magnífica idea de la exposición de Otros Mundos del Pacífico en Málaga. Permítanme saludar a Juanco Balea, director de la Fundación Málaga, saludos también a doña Rosario Camacho, vicepresidenta de la Real Academia de Santermo, a don Alfredo Asensi, socio y amigo del país, pero también vicepresidente del Instituto de la Academia de Andalucía, a Isabel Lozano, jefa de servicio del área de cultura del ayuntamiento, y por supuesto saludar también al comisario, a don Juan Camíñez, a Juan Antonio Camíñez, y por supuesto a nuestro patrocinador, promotor, y que sin duda nos permite tener esa magnífica colección, titular propietario de la colección, don Juan Carlos Rey. Miren, yo creo, y voy a intentar ser breve, porque comparto tiempo con don Fernando Orellana, como el doctor Ayala Ramos, sobre el tema de explicar como organizadores, aunque han sido sin duda estos grandes promotores, el titular y como el comisario, los que han impulsado esta exposición. Pero digo, como organizadores creo que nos sentimos, yo personalmente creo que también, creo reconocerlo por lo que hemos hablado, nos sentimos muy satisfechos, orgullosos de haber hecho una gran apuesta por la cultura en Málaga, por muchas cosas. Primero porque esta exposición permite insertar, eso que es la segunda parte del nombre, insertar el Pacífico en Málaga. Significa que es un intento de trasladar cómo es esos pueblos, culturas, civilizaciones del área del Pacífico Sur, de lo que se llamaba antes los mares del sur, el mar del sur, la zona de la Melanesia, trasladarlo y traerlo a Málaga. Algo en lo que Málaga efectivamente no ha estado ajena, porque siendo un espacio tan distinto, tan distante y por supuesto un poco conocido, es sin duda uno de los aspectos más importantes de recuperar Máximen en este momento de que se está celebrando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, esa conmemoración que se está haciendo, pues celebrar el papel que España ha jugado en el Pacífico y que el Pacífico ha tenido también hacia España. Esa parte es muy interesante e importante porque sin duda España no solamente con el descubrimiento de Nuño Vázquez de Balboa, como después con el nombre que le da el propio Fernando Magallanes cuando pasa el estrecho que lleva su nombre y dice este es un mar tranquilo Pacífico y cambia el nombre de Mar del Sur a Pacífico. Como después todas las expediciones que se hacían desde el virreinato de Nueva España hacia la isla de Poniente en el Pacífico, pues sin duda eso convirtió durante 300 años lo que los historiadores llamaban también el Pacífico español, el lago español como lo llamaban. Y en eso ha tenido también muchos de Málaga y algunos personajes de Málaga, de las que se van a hablar y de las que también se comentarán a continuación. Porque junto a Ruy López de Villahogos hay otro que le acompañan con él en la expedición del año 242, Manrique como es, también Martel como es Berino, como son distintos malagueños que van al frente de las distintas embarcaciones que le acompañan. Yo creo que insertar esta exposición que trae el Pacífico y que trae esas comunidades y lo que es importante, esa cultura material que cuando vean en la exposición son unas piezas espectaculares, unas piezas que hablan por sí solos, que no hablan de símbolos, que no hablan de costumbres, de creencias, de prácticas, que están muy bien situadas, como ha hecho por ese discurso expositivo que ha hecho Juan Antonio Camiña para explicar toda esa exposición. Lo importante es que efectivamente esas piezas existen y esas piezas están en poder de Juan Carlos el Rey, que es el coleccionista y el que ha hecho un gesto de generosidad, aportándolo, cediéndolo, para que pudiera verse aquí en Málaga por la primera. Por supuesto son piezas inéditas y comparables solamente con alguna colección como la del Museo de Etnología de Barcelona, pero poco, poco hay que alcance el nivel que tiene esta colección tan magnífica del propio Juan Carlos. Digo que, además de esto, me parece que lo importante es también que hayamos conseguido insertar Málaga en el quinto centenario. Yo quiero también destacar esa importancia. El quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que se celebra durante 1519, perdón, 2019 a 2022, en ese espacio de lo que fue esa primera vuelta al mundo, pues en esos años las actividades que está haciendo, la conmemoración que está llevando a cabo esta fundación del quinto centenario, ha conseguido o hemos conseguido que no acepten la actividad, que formen parte del listado de actividades que hay y, por supuesto, que nos hayan cedido también el logotipo que nos haya permitido añadirlo a los patrocinadores, colaboradores de la exposición. Yo creo que la exposición, para mí personalmente, es una exposición que pretende difundir, dar a conocer determinadas, lo que llamaríamos sociedades tradicionales, que viven en el siglo XXI igual que vivían hace 500 años. De esto, Juan Carlos, yo creo que no hablará en su conferencia ahora después. Pero es importante sobre todo, y a mí me llama la atención, y había escuchado al doctor Ramón, al doctor Orellana Ramón, que de esto sabe algo, dice, hay que mirar al ojo en esa fotografía de esas personas, de esas mujeres, de esos hombres, de ese colectivo que hay. Hay que mirar al ojo para ver qué hay en esa mirada. Esa mirada, decía el doctor Orellana Ramón, transmite dignidad, como la dignidad humana de cualquier ser humano. Pero parece que nosotros miramos y les preguntamos a ellos, ¿son ellos los que nos están preguntando? Son, de alguna forma, los que nos están, con la curiosidad de esos ojos, diciendo que están ahí, que son parte de este planeta, de esta sociedad hoy globalizada, y que tienen sus problemas, que tienen sus necesidades. Y, por supuesto, que nosotros, aparte de que hoy los conozcamos esa realidad de sociedad primitiva y sus manifestaciones de lo que se llama arte de tribu, arte tribal y de cultura material importante, yo creo que ellos están, de alguna forma, demandando lugares en este mundo. Y que, desde luego, en este mundo tenemos pocas soluciones, si no es la confraternización, la unión, por supuesto, el poder está con ellos. Yo creo que esta exposición tiene también esa vertiente de reflexión, de reflexión en el aspecto de que nos hagamos, por supuesto, también conscientes de ese primer mundo hacia ese tercer mundo, segundo mundo, mundo que leía hace unos días, ojeando, sacó un, en el diario ABC, una serie de reportajes sobre la felicidad de las poblaciones de Papúa, Nueva Guinea. Decía, es el lugar, el espacio, decía el periodista Francisco López, el apellido creo que es, el segundo apellido de la Baja B, bueno, decía que es el lugar donde se vuelve a felicitar. Y es verdad, que en los gestos esos hay de una naturalidad, de una tranquilidad, pero esa felicidad, que es algo que todos buscamos en la vida, desde el primer mundo al tercer, al menos desarrollado, al menos oportunidades tiene, es una aspiración. Desde el siglo XVIII estamos con la felicidad pública, defendiendo la felicidad pública, hoy decimos estados de bienestar y demás, pero sin duda es el mensaje que yo creo que nos queda de esto. Conocer, tratar de entender qué es esa realidad que aparece en esa cultura y en esas imágenes de fotografía, y por supuesto tratar también de ser empáticos con ello. De alguna forma es lo que nos queda. No solamente la curiosidad, lo exótico, o la belleza de las imágenes o de las piezas, que son piezas bellísimas, cómo están de una artesanía, cómo están tratadas. Además de eso, trascendamos y veamos que efectivamente nos están diciendo, creo que la intención de la exposición es también hacernos reflexionar sobre el mundo que vivimos. Yo nada más, y dejar a mi compañero, colega y amigo, Fernando Orellana, doctor Orellana Ramos, que sea el que nos dirija la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, querido amigo y presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, presidente de honor de la Academia Malameña de Ciencias, vicepresidenta de la Academia Real Academia de Bellarque de San Temo, presidente de la Fundación Málaga, señoras y señores académicos. Para la Academia Malameña de Ciencias, representa una gran satisfacción y un honor el participar en la organización de la exposición de Juan Carlos Rey, Salgado, otro mundo, el pacífico en Málaga. Nuestro agradecimiento sincero por su generosidad, su exquisita amabilidad y el reconocimiento a su magnífica colección, presentación, imágenes y documentación. También el reconocimiento agradecido a la excelente e ingente labor como comisario de la muestra del doctor Juan Antonio Camiña Hernández. Asimismo, el esfuerzo organizativo y amable de imposición de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, especialmente a su presidente, don José María Luis Covedano, y a Manuel Lerete. Sin su impulso y apoyo, esta exposición no habría podido bailar. En este momento, también reconocimiento al señor Japón y montadores de la exposición por el trabajo excepcional que han hecho. La suma de colaboraciones multiplica los efectos beneficiosos para la sociedad y para la cultura, y esta muestra es un buen reflejo de ello. Desde el primer momento, la sensibilidad de Francisco de la Torre Prado, alcalde de la ciudad de Málaga, y de Noelia Rosada Moreno, delegada del Área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, y el empeño y el buen hacer de Isabel Rosano Sánchez, jefa de sección de Cultura del Área de Cultura del Ayuntamiento, han sido un eficaz apoyo para la urbanización de la exposición y ha facilitado que los MUPIs que se instalarán dentro de una semana en Calle Lario posibiliten a todos los malagueños disfrutar de una selección de 50 magníficas imágenes de Juan Carlos Rey que enriquecen y complementan todo el material que hoy exponemos en las áreas de la economía. El patrocinio de la Junta de Andalucía y el de la Fundación Málaga, muchas gracias Juan, y el apoyo de Málaga por Cultura, del V Centenario, como se ha dicho, de Turismo Andaluz y de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, que esfuerzan esta colaboración y consiguen que la muestra llegue a muchos más ciudadanos. Nuestro cordial agradecimiento. Hoy comenzamos una serie de eventos que a través, no solo de la exposición, sino de la fotografía, las conferencias y el contacto humano, nos van a ayudar a ampliar nuestra mente, con el conocimiento de otras culturas, tan importantes, tan diferentes, de sus valores, sus riquezas y sus matices. Y un auténtico lujo, la música que hoy se estrena, de la mano de sus prestigiosos autores, Pedro Moner y Adolfo Muñoz. Muchas gracias por su generosa y magnífica contribución con la pieza musical, música para una exposición de arte meranesio, y con las grabaciones que van a ambientar la muestra. Estas variadas facetas nos ayudan a conocer y valorar otras formas de entender la vida, las relaciones sociales, la subsistencia. La cultura y la ciencia como parte de ellas es lo que sustenta los fines de esta exposición. La investigación y la cultura, en definitiva, el conocimiento compartido nos hacen más libres en el pensamiento y en la acción. Valorar otras culturas nos conduce a ser más tolerantes, más abiertos y nos ayudan a tener una percepción más global, real y libre de tópicos del mundo. Otro mundo, el Pacífico Málaga, contribuirá a que Málaga y su gente sean más cultas, libres, solidarias y humanas. Y para terminar, una mención al Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Osequía 2021, que celebramos hoy 17 de junio. Nuestra Academia lleva décadas trabajando sobre este tema, desde la pionera labor de José Ángel Carrera Morales y el proyecto LUTEME que le lideró. Sinceramente, pienso que esta exposición y las actividades organizadas en torno a ellas también nos van a motivar a conocer mejor, amar y cuidar a nuestro planeta y a sus habitantes. Muchas gracias. Le tendría a don Juanco Covalía, presidente de la Fundación Málaga, que subiera a dirigir unas palabras. Muy buenas tardes y muchas gracias, José María y Fernando, por supuesto. Gracias, me da las gracias de las doy yo a ti. Mis palabras quiero que no sean muchas, pretendo que no sean muchas, pero sobre todo van a ser de agradecimiento, de reconocimiento a esta tarea que se ha hecho el equipo y, por supuesto, repito lo que ellos han dicho, de sentirnos muy contentos, muy alegres, muy satisfechos por haber hecho realidad. Haber hecho realidad esta excelente exposición. Cuando Fernando me lo propuso, dada la calidad de las personas, de la extensión, evidentemente nos sumamos y además porque era muy interesante, pero cuando la hemos visto hecha realidad, el droga ha superado todas nuestras expectativas y, de luego, es fascinante y extraordinaria. No es la primera que hacemos, en que participamos, y, de luego, podemos considerar que es realmente singular, singular, porque, lo habéis dicho vosotros, ¿no? En primer lugar, el concepto, la idea, contar, la teorografía, el transmitirlo, eso no tiene precio, tiene un gran valor. Después, porque esa colección también es muy especial, muy especial de unidad de nuestros ya amigos, que hemos conocido esta mañana, Juan Carlos Rey Salgado, que, con poco tiempo, he apreciado que es un entusiasmo y una generosidad en aportar esta, digo, fantástica, magnífica colección que, además, ha tenido una puesta en escena, gracias a nuestro también ya de ríos, Juan Antonio Camíñez, excepcional. Teníamos un indicio anterior, hemos visto algo, pero cuando esta mañana se ha presentado en escena, la verdad es que nos ha impresionado. Si, además, a esto le sumamos, pues que, como han citado también mis compañeros de equipo, a Málaga, que tiene mucho que ver con ellos, Ruy López, los últimos de Filipinas, de Gisle Quiñones, etcétera, que seguro que ellos nos contarán con mucho mayor reconocimiento y detalles, pues, más satisfechos todavía. Si, además, vamos a tener, como también lo he comentado, en la icónica calle Lario, bueno, todo ese Málaga mismo, nosotros nos llamamos Fundación Málaga y en nombre de ella lo que tenemos que decir es agradecimiento, agradecimiento porque pudiera haber llamado a otra puerta, pero no lo voy a llamar a nosotros y eso es de agradecer. Aunque gracias a la Academia y a la Sociedad Económica Mío del País, que, como han citado, son ya muy antiguos, pero tienen la virtud, la gran virtud, de que eso no les pesa, no les pesan los años. Realmente tienen la capacidad y el conocimiento y la determinación de estar siempre actualizados y modernizándose, porque esto va a una velocidad endiablada, diría yo. Así que, muchísimas gracias, mucho reconocimiento a ellos y en esta situación venía yo esta mañana viendo el periódico y decía, por eso no lo venimos, esa capacidad que tiene la sociedad malagueña de actuar en común y en unión y en la actualidad, porque vemos en los periódicos todos los días la clasificación de la Eurocopa, para hablar de fútbol, o la otra más trágica, ¿no?, del COVID. Parece que lo que se mide no existe y sí existe en Málaga un auténtico crecimiento de lo que es saber trabajar en común, saber trabajar en común. Esto no ocurría, yo creo que hay una buena parte del mérito, que no hay que quitarse a los grandes planes estratégicos, a los francados, incluso a provecho de que no esté aquí, para citarlo, y poniendo la cultura en primer lugar y ahí ha conseguido Málaga ese reconocimiento internacional, pero yo creo que algo lo habremos puesto cuando estamos aprendiendo, y yo creo que se ha mejorado muchísimo, esa capacidad de educar a nivel de personas, a nivel de instituciones, y además haciéndolo con una cooperación leal, auténtica e inteligente. Así que por eso, como también habéis citado, esto seguro que nos ayudará a Málaga. Ayer lo encontramos nosotros en tratar de poner nuestro caneto de calo, de arena, de las dos cosas, para que la exposición de 2016 sea una realidad y sea un referente Málaga, pero siempre tendrá que serlo apoyándose en la cultura. Eso es lo que yo opino. No le canso más. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra de Juan Antonio Camilla, que es el responsable comisario de la institución. Muchas gracias. Buenas tardes. Es la primera vez que me quito la marcarilla en público para muchos que han sido colaboradores durante estos meses. Es la primera vez que veo en la cara. Me encantará poderle verla de algunos y reconocerlo, porque es una complicación añadida a la situación que vivimos en tratar con personas que te ayudan tanto y que no sabes muy bien cuál es su expresión conjunta, a pesar de que mirando los ojos llegamos a bastantes cosas. Bueno, para mí es una satisfacción, es un honor y es muchas más cosas, porque se une a una inquietud científica, profesional, un interés por Málaga y una participación en actividades como la Academia Málagaña de Ciencias y la Sociedad Económica del Mío del País. Se une algo que fui aprendiendo cuando trabajaba en Naciones Unidas con la FAO, la necesidad de buscar la sinergia entre las entidades, las personas y los esfuerzos, porque yo he trabajado con países del norte de África y siempre hay pocas, pocos medios pero cuando vas buscando la forma de ponerlos de acuerdo te das cuenta que siempre salen mejor las cosas y salen hacia adelante. Este ejemplo que Juanco Balea mencionaba ahora, la sinergia que se está creando respecto a la cultura y la... en Málaga yo creo que es importantísimo y será uno de los activos que tendrá la ciudad porque el ayuntamiento, las instituciones ponen los medios físicos, pero las personas son las que tenemos que seguir haciendo que eso se llene de contenido. Bueno, tengo que empezar por la parte de agradecimiento. Si soy un poco largo me van a perdonar, pero es que esta es una labor de muchísima gente, no lo voy a nombrar a todos, voy a nombrar a algunas instituciones. En primer lugar, hay una serie de personas a las que le pedí que me dieran un texto para elaborar el catálogo porque pensamos que esta exposición que va a ser única, que es única y que no sabemos cuándo se puede repetir algo parecido en Málaga, queríamos que quedara un documento con todas las entidades que ha participado y un documento que contara por qué está aquí la exposición y cuáles son las razones en relación con Málaga el quinto centenario de la vuelta al mundo, los malagueños en el Pacífico, que en muchas ocasiones se piensa que los malagueños en el Pacífico fue algo histórico en el siglo XVI, no, sigue habiendo los malagueños trabajando en el Pacífico como es el caso de Juan Carlos Rey Salgado que hasta bastante recientemente y cuando estábamos preparando las conferencias que acompañarán a la exposición recibíamos propuestas de colegas que están trabajando en el Pacífico españoles para venir a hablarnos de lo que hacen en el Pacífico. Entonces, este acercamiento que poníamos en la exposición de que Málaga se acercara al Pacífico era un poco por rememorar la historia pero también por dar a entender a la gente, dar a conocer que hay mucha gente que está todavía de Málaga y de España trabajando en el Pacífico y por supuesto queríamos que no se olvidara el papel de España en aquella región. Entre las personas que han colaborado en los textos del catálogo se ha mencionado al alcalde por supuesto los dos presidentes que me acompañan ahora en la mesa Juan Carlos Rey Salgado también está Pedro Bonet que nos explica un poco de la música que se ha compuesto está Esther Cruces que es la directora del Archivo de India así que desde el primer momento desde el Archivo Provincial se puso a nuestra disposición está también Francisco Mellén un historiador que nos ofreció información y luego están las personas que colaboraron con Juan Carlos en la elaboración de los textos que acompañan a todas las piezas algunas de ellas estáis aquí presentes yo os agradezco mucho el haber venido y el trabajo que habéis hecho por otra parte ha ocurrido un hecho desgraciado en Málaga en este proceso de preparación de la publicación que ha sido que la librería Proteo se quemó y teníamos un acuerdo nos habíamos reunido nosotros tres con Juan Carlos Rey Salgado con la edición del General que tiene la misma sede en ese edificio y cuando estaban preparando el catálogo ardió y dijimos a ver qué pasa ahora porque teníamos el catálogo los textos las fotos bueno han hecho un esfuerzo extraordinario para tenerlo al día aquí está Nuria que está allí al final que ha sido la maquetadora la impulsora y la que nos ha apoyado para que pudiéramos tener este este documento que luego podrán ver y ojear así que quiero que también le transmitas a todos los colegas de la editorial nuestro agradecimiento por haber hecho ese esfuerzo en esas circunstancias tan realmente penosas por otro lado que puedo decir ya ha sido mencionado la empresa de montajes de exposiciones de montajes de exposiciones Japón bueno nos han acompañado a recoger el material a Almería han estado aquí tres días con nosotros poniendo siempre todo tipo de facilidades para que hicieramos las cosas para que las hicieramos bien tenemos una pequeña empresa local que es la editorial que también nos ha hecho carteles las cartelas en fin yo creo que esto es muy de agradecer al menos para mí que como me decían ayer es la primera exposición de objetos y de arte que yo comisario pero me ha sido fácil gracias a a ese apoyo que yo he sentido desde el primer momento el mayor apoyo también es de Juan Carlos porque cuando me lo encontré una vez que hace ya en el año 2019 nos encontramos en callelarios nos queríamos hablar porque hacía tiempo que no nos veíamos y desde el primer momento que le dije oye ¿qué te parece? sí oye ¿podemos hacer? sí y si además sí y esta mañana mismo se estaba preguntando algo cuando estábamos presentando la policía y le digo ¿y si te parece que sí vamos a hacer una reunión? sí o sea siempre está dispuesto con una gran generosidad a mostrar lo que tiene a explicar lo que tiene y a compartir esto que tiene que es único porque la verdad es que si él hubiera tenido guardado no nos habríamos enterado él ha participado en ceder piezas en distintos museos en distintas exposiciones pero claro depende de que él quiera o no estas piezas tienen un valor son únicas 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 porque no se han hecho para exponer son la mayor parte material de uso cotidiano ya sea en la guerra en la agricultura en la pesca en los cultos en los nacimientos en todo tipo de actividades ¿no? entonces él ha conseguido que muchos de estos objetos que habrían sido destruidos por las por las tribus y las poblaciones que los tenía ha conseguido que se los se los ceda y nosotros hemos conseguido que nos los deje exponer aquí hasta el final del mes de julio ¿no? o sea que es una de las personas que no puedo olvidar por su sí constante así que Juan Carlos una vez más muchas gracias el ayuntamiento nos ha ayudado mucho ya lo ha dicho Fernando Orellana pero aquí está Isabel Zano que ha sido también la he conocido hoy pero me ve la cara de la primera vez y nos ha hablado y hemos discutido discutido digamos positivamente para arreglar las cosas porque además de meternos en una exposición de objetos que ya tiene mandaña la cosa dijimos y por qué no una serie de conferencias y dijimos y por qué no una exposición si se puede en callelarios de fotografías y por qué no y por qué no y por qué no y siempre hemos tenido el apoyo en este caso Isabel Orellana ha sido un apoyo siempre muy eficaz para el programa entonces bueno tenemos el catálogo que han colaborado muchas personas espero que nos haya dejado alguna entidad importante y tenemos finalmente las instituciones yo tengo que agradecer muy en el fondo de mi corazón a que la Junta Directiva de la Academia Más Maña de Ciencias primero aceptara sin saber nada más que unos huevos que yo preparé sin saber lo que yo les proponía que aceptaran que aceptaran y salvo los que y la Junta entera representada por el presidente que aceptaréis desde el primer momento que sí que la hacía que sí que hacíamos esta exposición así que mi agradecimiento a toda la Junta Directiva y a la Academia Más Maña de Ciencias por darme esta oportunidad de tener muchas satisfacciones conocer a la gente y demás la música la vamos a oír nos la van a explicar a ellos y no voy a decir mucho yo creo que es algo especial y mi agradecimiento por haberse embarcado también en venir a Málaga y mostrar hoy hoy somos el centro de al menos de toda España en este tema cultural de cultura melarese y la música melarese vamos a ser el lugar donde van a estrenar una música que es única y exclusiva entonces yo creo que tenemos hoy un día muy especial que yo agradezco también a vosotros y como decía mi querido amigo y presidente no sería que no hay que amigo del país yo tú lo sabes yo si tengo una oportunidad de meter una puña pues la meto y efectivamente estábamos organizando la la exposición de alfibios españoles que son las especies más amenazadas del planeta la cual yo fui el encargado de hacerla porque soy el presidente de una sociedad española pequeña de tema de anfibios y sectiles y como teníamos un hueco no sé algo pasó debimos callarnos un momento dijo oye tengo una cosa que tengo una de primer momento la sociedad de presidente me dijo que sí entonces bueno la fundación nos ha ayudado yo espero que en el futuro haya más fondos para hacer este tipo de actividades estas actividades cuestan dinero porque aunque Juan Carlos la accede gratuitamente siempre hay un costo y nosotros somos la academia y la sociedad somos organizaciones que no tenemos lucro que no tenemos nada más que los fondos que nos aportan pero yo creo que tengo la capacidad de organizar estas cosas así que bueno será bienvenido el que podamos recibir fotos y seguro que tenemos ideas para seguir para continuar trabajando conjuntamente por esta digamos trabajando por ampliar el campo de la cultura malagueña la cultura en ciertos momentos yo lo mencionaba esta mañana se entiende mirando hacia una parte creo que hay que romper eso la sociedad económica del país la sociedad de bellas artes y otras múltiples sociedades cada una tiene una visión del mundo y de las personas y mi visión como biólogo como investigador de lo que es el arte de lo que es la cultura y lo que son las personas o lo que son las actividades no tiene por qué ser peor que la que tenga alguien y el campo de las artes o de la cultura entendida como tal los departamentos de cultura de los ayuntamientos de las reputaciones no deben mirar solo a las letras y mirar solamente a la pintura a la literatura a la universidad todos somos cultura y lo que hacemos es para mejorar la cultura mejorar nuestro bienestar y la ciencia tiene mucho que aportar como se ha visto ahora en la pandemia porque no solamente se aporta conocimiento y vacunas se aporta manera de trabajar de los médicos y los habitarios manera de acercarse a los demás y creo que este sería mi único deseo con esta exposición que la cultura en Málaga dejara de ser una cultura partida sino que fuera una cultura con una visión mucho más amplia y que nos englobara a todos los que queremos hacer algo por los demás en este sentido bueno y podría o debería quizá hablar de la colección no me quiero extender mucho lo que sí puedo es hacer una breve síntesis de 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 cómo se ha organizado la exposición y no fui yo el que hizo el rico el rico diapositivo fue Juan Carlos que conociendo las piezas que tenía cuando hablábamos como la organizábamos le digo bueno pues tenemos este rico de piezas y ya fuimos dándole pero él sabía lo que había y realmente la estructura de la exposición también es parte de su actividad de su trabajo y de lo que nos ha hablado la exposición está organizada en distintos bloques temáticos de alguna manera para enseñar distintas acciones de este grupo de tribus de grupos humanos que viven en el en aquellas zonas tropicales sin ninguna herramienta con la que valerse sin una despensa no digo un frío líquido sin una despensa sino que tienen que preparar el sago a partir de las palmeras y machacando varias horas para obtener la masa o tienen que cazar y obtener alguna caza para dar de comer a la familia y tenemos que ir llegando a entender que eso existe como ya habéis mencionado que eso existe hoy en día cuando aquí estamos igual preocupados por si en la playa metemos siete hamacas o metemos catorce pero hay gente que tiene que buscarse el alimento cada día en montañas muy altas frías sin ningún tipo de lugar donde decobijarse nada más que lo que ellos van preparando son personas como nosotros tienen ese tipo de vida y viven hoy ese mundo que es un mundo de íntima relación con la naturaleza a mí además de mostrar las piezas y esta cultura si esta cultura melanesica melanesia si me gustaría que nos hiciera un poco reflexionar sobre el uso que le damos a lo que tenemos alrededor desde el alimento a la ropa al consumo porque hemos pasado de ser como ellos aquí veréis que algunas de las piezas son comparables pues a piezas que podemos recordar de las pinturas trupestres de las pruebas de Málaga hay objetos que os recordarán pues objetos recogidos en pruebas antiguas también entonces tenemos hemos tenido una cultura muy semejante que la ha evolucionado pero esta gente sigue viviendo en unas condiciones que son muy limitadas de todo entonces bueno lo que tienen y lo que lo que pueden ofrecer es su cultura Juan Carlos la ha recogido en diversos libros y la ha recogido también en estas en estas objetos entre los objetos hay un grupo de objetos que lo llaman los sermones es decir la moneda de cambio que utilizan que está en varias expositores bueno no he mencionado y me disculpo no he mencionado al archivo provincial que nos ha cedido los expositores también desde el primer momento y que son la base en la que hemos montado todas las posiciones prácticamente así que nuestro agradecimiento bueno unas vitrinas con monedas que son fundamentalmente elaboradas con conchas fósiles que le van dando forma con distintas formas y tienen un valor a veces son individuales a veces son formando una especie de collares esta mañana anunciado alcalde pero porque veis que hay una pieza que es impresionante que son diez diez líneas de conchas labradas cuantas cuantas unidades puede haber porque hablos en la cientos hay cientos y me decía alcalde pero esto no lo pueden ir partiendo para pagar digo no es que a veces pagan con una de estas piezas pagan pues el haber perdido una guerra o una boda o alguien que han matado como intercambio es decir tienen la moneda no es como la nuestra tiene otro tipo de simbología para 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 el uso de si le da entonces son monedas y distintos objetos de troe que es una de las unidades otras son objetos de uso doméstico entre los que incluimos desde cuencos en los que elaboran la comida a las bolsas que llevan las mujeres y también los hombres para transportar material a los los las faldas digamos tradicionales con las que se cubrían los peines que utilizan también los hombres y mujeres para decorarse luego hay una serie de objetos que son de decoración personal que que tienen también un valor de el rango que que tiene cada uno en esa sociedad son una serie de objetos de decoración que sean ruquinas tapas etcétera hay hay un objeto que se habrá visto en películas y en fotografías que son discotecas que que es un una cobertura del pene de los hombres que no es porque sea su único vestimiento es porque tienen la creencia de que si no lo cubren por ahí entran los espíritus malignos entonces no van no van van prácticamente de duros pero tienen las escotecas para cubrir la para evitar entre los espíritus malignos otra serie de objetos son de la caza y de la guerra la guerra sigue existiendo y sigue habiendo bastante muertos entonces hay flechas hay alcos hay escudos etcétera el quinto grupo es objeto de la agricultura y de la pesca donde hay anzuelos y algunas piraguas que utilizan la prueba de una piragua que utilizan para la pesca hachas hechas con piedra una parte de objetos de poder prestigio y autoridad de las personas que en estas tribus llevan el bastón de mando hay un bastón labrado que es una preciosidad realmente es una maravilla no sé cuantos años tratarían en hacerlo pero es una preciosidad luego hay pues también los pancap las talcolas hay muchos objetos que cada uno hay que ir leyendo detenidamente y entrar en el catálogo y leer un poco más de información que la que exponemos en las cartelas y por último hay una serie de objetos de culto y de los ancestros a los cuales le digamos le tienen un especial seguimiento suelen quemar prácticamente muchos de los objetos que utilizan en estos actos de culto y de honor a los ancestros suelen quemarlos y Juan Carlos ha conseguido algunos que son exclusivos porque lo normal es que estuvieran quemados bueno esto es un poco la instrucción luego podremos verla creo que ya he hablado bastante y ahora me queda presentarles a Juan Carlos Rey brevemente porque él va ahora a dar una pequeña conferencia la que nos contará su experiencia en aquellos mares Juan Carlos Rey fundamentalmente se jubila como embajador de la Unión Europea desde el cuerpo diplomático de la Unión Europea está jubilado y actualmente vive en Túnez desde que hablamos en 2019 hasta ahora ha venido cuatro o cinco veces desde Túnez para ir montando esto y ha vivido en muchos otros países ha trabajado con ese cuerpo diplomático en Estados Unidos en distintas islas del Pacífico donde ha sido embajador pero él empezó su trabajo su profesional como biólogo en el laboratorio geográfico de Málaga en el Paseo de la Zarola que es donde nos conocimos cuando éramos unos pipiolitos de 21 en 22 él trabajó de geográfico de biólogo pesquero trabajamos juntos después su promisión ha sido realmente este trabajo diplomático y no solamente ha tenido la inquietud de recoger piezas ha ha hecho unas fotografías que verán que son extraordinarias y que la veremos en callelarios pero además ha elaborado una serie de libros y recogido información de la historia de España en aquella región ahora mismo el que lo contará está junto con otros autores preparando un nuevo libro sobre zonas de protección digamos en el Pacífico en Isla del Pacífico de origen española hay mucha historia allí que ellos a través del mundo de la sociedad española del Pacífico que también han colaborado con esta exposición pues van sacando a la luz para que no olvidemos que siempre hemos estado en el Pacífico entonces bueno fundamentalmente digo es un biólogo que se ha ido transformando en otra cosa y que lo que me admira aparte de su capacidad de de digamos mimetizarse con los lugares que se busca porque recuerdo cuando lo conocí venía de Brasil había estado en Brasil un mes y venía y era prácticamente Brasil y yo creo que en en Pacífico en el Pacífico le ha pasado algo parecido porque yo creo que para para querer ser coleccionista que él me decía me entró el pellizco del coleccionismo en Pacífico en el Pacífico en el Pacífico para querer ser coleccionista no vale comer algo de decir uy que bonito vale mucho no lo llevo no o sea si tú coges un collano que ha pertenecido a una familia que se lo han ido transmitiendo y que está hecho con 150 piezas cada pieza ha sido elaborada por personas distintas y tú lo compras o lo adquieres de alguna manera tú no te vas a quedar con el collar guardado o con la pieza guardada y hasta tú vas a seguir mirando qué significa ese material y yo creo que eso es a lo que yo os puedo invitar mirad los materiales e intentar saber qué es lo que significa intentar ver por qué se han hecho e intentar ver la historia o al menos intentar ver la historia que puede haber detrás de cada pieza que es lo que él ha ido viendo en cada pieza él no ha ido viendo una pieza solo hermosa o diferente él ha ido viendo toda la historia que hay debajo de cada pieza y creo que eso es lo que a mí me ha transmitido por lo menos y el entusiasmo que nos ha transmitido a los organizadores así que yo le doy la palabra bueno ahora creo que pasamos a a que Pedro Bonet Pedro Bonet nos explique un poco la música y después Juan Carlos Rey nos dará una pequeña charla de para cerrar el turno de intervenciones va de palabra va a intervenir a continuación con Pedro Bonet que es el director del Conservatorio Superior de la Música de Madrid y también director de la Acopación Música de Madrid buenas noches es un honor estar aquí en Málaga en esta ciudad tan culta tan emprendedora siempre en la que yo desde el año 1983 he venido a tener algunas apariciones sobre todo con la música barroca que es mi especialidad es una de las veces recuerdo tocábamos en la catedral subidos ahí donde el órgano y la catedral llenan de gente bueno es un honor estar y en este proyecto me sumo a la cadena de agradecimientos y les voy a dar unas anotaciones sobre la génesis de la parte musical del proyecto y hablaré en mi nombre y en nombre de Adolfo Núñez compositor electroacústico podemos decir que esta es una colaboración además de el impulsor la idea inicial de Juan Carlos Rey que fue quien nos propuso entrar en este proyecto luego es musicalmente una ejecución digamos de duro una concepción ejecución de duro Juan Carlos Rey y yo nos hemos conocido personalmente hace una hora aquí abajo de esta sociedad económica de amigos del país de Málaga pero hemos contactado anteriormente hará seis meses aproximadamente en el topo de una tertulia magallánico-elcánica que se emite quincenalmente desde Manila entonces nos conocíamos físicamente pero virtualmente porque es una tertulia en la cual la mayor parte de los asistentes están puertas debo decir que yo llevo trabajando sobre la vuelta al mundo las rutas por muchos años también tenemos un disco de música barroca el gran dentista que es la Nado de China un programa que del 19 antes de que se frenase toda la actividad llevamos a muchos países Argentina Uruguay Paraguay sobre la primera vuelta al mundo de aquel inmenso mar interminable el título ya lo dice es el pacífico este pacífico del que estamos hablando en este caso una cantada de Perú una cantada barroca de Perú sería la que daría aquí bueno respecto a la génesis de este proyecto Juan Carlos Rey efectivamente fue inmediatamente conocernos y con gran ilusión y yo creo que inmediatamente lo asumí con la misma ilusión me dijo de frantista me gustaría hablar contigo porque el río Sépic la sigla Salomón la colección de arte Melanesio estamos preparando un proyecto en Mara y me gustaría tener una música que fuese inspirada en eso entonces bueno yo inmediatamente me interese por el proyecto hay que decir que había una parte delicada que había que sortear bien cuando tú te acercas al otro digamos ¿no? es decir uno y el otro siempre esa alteridad ¿no? y ese diálogo que a mí además me parece muy interesante y si hablamos de la primera vuelta al mundo justamente pues la globalización claro la globalización que es ponerse en contacto entonces yo había investigado algo y algo de esto van a oír ustedes en la música no me quiero extender van a oírlo en la música porque yo estaba con un proyecto que está ahora en curso también que es un programa de flauta sola que es la vuelta al mundo igualmente y entonces había investigado justamente la expedición antropológica de Cambridge to the Torres Straits de 1898 que llevaba un médico psicólogo y también un psicólogo Charles Myers que hizo investigaciones en ese año en 1898 estuvieron cerca de un año vinieron desde Inglaterra navegando justamente la zona donde Juan Carlos fue embajador por Mooresby entre otras y luego los extendieron más y van a escucharlo en la cinta porque hay dos momentos que oirán una voz y esa voz que se oye en dos momentos del fondo musical que ha preparado Adolfo en este trabajo de dúo que es música electroacústica y flauta están registrados en 1898 en un cilindro de cera y es muy emocionante porque realmente la población de Pacúa Nueva Guinea estamos hablando ahora de Pacúa Nueva Guinea fue la última población creo no equivocarme en ser contactada por nosotros los occidentales llamémonos así dado que además son una serie de selva montañosas de muy difícil acceso son multitud de tribus y no sé si las lenguas llegan a ser mil setecientas lenguas en el espacio de Pacúa Guinea una barbaridad no ciento y tantas no creo que más de mil entonces bueno la idea surgió era un poco delicado pero inspirados por un lado lo que van a oír tiene el fondo electroacústico porque a mí me pareció muy bien la idea de la flauta pero claro normalmente son músicas rituales van a ver que es bastante repetitivo porque son músicas muchas veces de trance que están relacionadas unas reyes las primeras que sean reconocibles como música y no como efectos dentro de la la creación que hemos preparado son correspondientes al rito cuando los adolescentes son llevados fuera de la casa de las mujeres para ir a una casa más apartada en el bosque que es la casa de los hombres donde van a pasar un tiempo hasta que salgan de ahí iniciados como cazadores pero claro muchas veces estas músicas son tomadas por cinco flautas a la vez entonces a mí me parecía que yo pueda recrear una especie de diálogo conmigo mismo o de aparente polifonía me parecía importante englobarlo y fue cuando surgió la propuesta de integrar a Adolfo Roñez gran compositor electroacústico español con enorme experiencia en ese terreno él fue director del laboratorio de informática y electrónica musical del INAEM del Instituto Nacional de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura y nosotros hay que decir que empezamos a colaborar en 2006 la primera vez justamente con un proyecto que fue sobre la muerte de Cristóbal Colón y en 2006 el quinto centenario de la muerte de Cristóbal Colón y aunque yo me dedico principalmente a la música barroca pero también he visitado frecuentemente el terreno de la música contemporánea y ahí se trató de un programa entero que se llamó Alegorías Colombinas con una gran cantata que escribió para nosotros un amigo uruguayo establecido en Salvador de Bahía hay que decir también que realmente hablamos de la vuelta al mundo y yo también con mi música suelo dar la vuelta al mundo no he estado en Capua Nueva Guinea no he estado en Tidore que ahora pues hay también la idea que el cano el 21 de noviembre de 1521 llegó a Tidore donde cargó el clavo que trajo de vuelta a San Lucas de Barrameda pero estaba ella canta dos peces por ejemplo está en Malaca está en Nueva Debbie entonces todo ese tema de la vuelta bueno respecto a la música simplemente está inspirada en las flautas del río Seti el ritual que yo les comentaba de cuando los jóvenes son llevados de las casas de las mujeres a que ya no van a volver para iniciarse como guerreros y como cazadores y como en fin todos los ritos que tienen y luego hay una segunda parte que está inspirada en flautas de las Islas Salomón y hay que decir que las referencias las aportó Juan Carlos con mucha precisión y luego ha habido un trabajo a partir de ahí digamos de esa altividad para no hacer una copia simplemente porque nunca uno puede olvidar quién es aunque uno se acerque al otro y al final el mayor respeto quizás está en saber que uno es uno que el otro es otro y que se va a establecer un diálogo no pretender ser el otro que no vas a poder serlo ni entre medias pues la parte introductoria bueno y el proyecto ha sido sublistar una grabación que hasta el día 31 de julio va a estar sonando en la exposición la matriz musical tiene 11 minutos pero la actuación que vamos a hacer Adolfo y yo va a tener 14 la parte suya no es hecha en directo es programada otras veces hemos trabajado juntos de manera en directo pero entonces la matriz son 11 minutos y lo que hemos administrado para la posición es dejar 11 minutos solo la electroacústica para que luzca en su también personalidad propia y 11 minutos en los que está la electroacústica con las flautas y lo que van a escuchar ustedes con esto termino va a durar 14 minutos cuando nos toque después de la interesantísima conferencia de Juan Carlos Rey va a tener 3 minutos de introducción en estos 3 minutos yo apenas porque hay que decir además de que voy a tocar unas flautas que son de la época tanto cuando Ortiz de Arretes navegante español llegó por primera vez a Papua Nueva Guinea como la expedición de Torres ese estrecho de Torres Luis Báez de Torres navegante español de origen portugués pero actuando para la corona de España que descubrió y navegó ese estrecho entre Papua Nueva Guinea y Australia en 1608 las flautas no voy ahora a entrar las verán luego pero sepan que también es una característica son flautas de la época y nada esperamos que les guste un honor muchas gracias Juan Carlos Rey pasamos a esta segunda parte del acto la escuela conferencia de Juan Carlos Rey buenas tardes bueno ya han contado mucho sobre la exposición de Juan Antonio Pedro Bonet sobre este diálogo que tuvimos con la música y bueno antes de todo quiero agradecer a Fernando a María a la Fundación Málaga todas las facilidades que nos han dado para el montaje de esta exposición sin duda quisiera hacer una mención especial a Juan Antonio Camillas al doctor Camillas por como ha en tanto mi comisario como ha gestionado es decir estuvimos en contacto pero francamente el trabajo de base el trabajo duro es suyo hay que darle todos los méritos y todos los todos los méritos que se puedan dar de esa profesión hay que dárselos a él hizo en función de los objetos que tenía pues hizo un papel una visión virtual de lo que sería la exposición por lo cual el montaje ha sido relativamente rápido y fácil gracias al trabajo que hizo Juan Antonio muchas gracias mucho muy bien bueno pues hemos visto que estamos en las celebraciones del quinto centenario de la vuelta al mundo la muerte de Cristóbal Colón en 1606 en ese momento todavía no se sabía bien si los nuevos territorios que había descubierto eran las tierras de Catay y Zipago que es donde él quería ir ¿no? el descubrimiento del mar del sur por Valgua en 1513 pues aquello alteró y dice no esto no es todavía hay más hay un mar debemos continuar ¿no? y a todo esto hay que sumar también en ese concepto del Pacífico la idea que se tenía de tierra australis incógnita es decir la parte del sur o del opuesto al norte porque los cosmógrafos decían bueno si aquí tenemos Europa y Asia tiene que haber un continente que compense la tierra en la zona sur pero que nadie conocía y por eso se llama terra australis incógnita o las antiguas en esta época de comienzos del 15 del siglo XV fue una época bisagra entre los conceptos medievales y los nuevos descubrimientos que se iban a hacer sobre todo por navegantes los que iniciaron hay que decirlo navegantes portugueses las ecologaciones portuguesas cambiaron junto con el descubrimiento de América por color el concepto tolomeico que se tenía y cosmográfico que se tenía de la tierra en ese momento hay dos hechos básicos uno es el llegar a cabo de las tormentas que que me cambiaron el nombre los portugueses por cabo de la esperanza por claro los barcos que llegan allí son en una zona de tormentas de mares confusos y decía no hay que poner otro nombre más apetecible por si no nadie quiere ir por si lo llamaron cabo de buena esperanza porque cuando lo doblaban de vuelta que venían de la India daban ya esperanzas de llegar sin problemas a Portugal con estos dos descubrimientos tanto de Colón como de como de cabo de buena esperanza pues bueno hubo esta tensión entre España y Portugal de los nuevos territorios y que iba a pasar tenían que dividirse al mundo con lo cual se hizo tratado de doctor de sillas en 1494 en el cual se dividió el mundo como ustedes saben meridiano 370 lenguas al oeste de de cabo verde pero surgía el problema en aquella época no se podía no se podía calcular la longitud pero que había el problema de la zona del anteperidiano en el otro lado que no se sabía por donde pasaba hay unos versos de Pemán en el de impaciente que creo que en mi opinión recogen exactamente en cuatro versos lo que pasó en ese momento lo voy a ver Portugal por el oriente Castilla por el occidente se buscan y al coincidir abrochan el cinturón de la idéntica ambición ambición que es la ambición la ambición son las islas molucas porque las islas molucas las islas de la especería es la ambición porque allí se producía el clavo y la noemoscada unos productos oriundos de esas islas solamente que se dan en esas islas con beneficios en la venta en Europa cuando se traían aproximadamente con un beneficio de 10.000% ustedes pueden imaginar a título de ejemplo por ejemplo las 24 toneladas que trajo la Nau Victoria cuando llegó a España la venta de esas 24 toneladas de clavo fundamentalmente fueron suficientes para cubrir todos los gastos de las expediciones es decir los 5 barricos que salieron de los salarios de los armamentos de la pólvora de los cañones de todo lo que se todo lo que se llevó en aquel momento y todavía sobró aproximadamente un 5% más por lo cual ya se puede hacer idea de qué es lo que suponían las islas molucas las islas molucas son pequeñitas son más o menos de unos 10 kilómetros cuadrados cada una esparcidas pero produciendo el clavo de olor y la Nau de Moscada lo que hoy es un producto nimio que podemos encontrar en cualquier tienda en cualquier supermercado pero el beneficio que se obtenía en ese momento era tal que creó la digamos la pugna entre Portugal y España por conquistar y por dominar esos esos territorios pequeñitos yo digo unas cuantas islas son las 5 islas en la zona en Molucas del Norte y unas pocas islas en la Isla de Banda en el sur de las Molucas el viaje de Magallanes el viaje de Magallanes según las capitulaciones que se dieron en Valladolid lo que decían era claro vayan ustedes a las islas Molucas y tomen posesión en nombre de España porque cae dentro de la demarcación española los portugueses hacían hablar eso que hay en la demarcación portuguesa no se ponían de acuerdo las cosas porque no se podía saber cuál era exacto el antimeridiano que pasaba con el otro ¿qué pasó con la vuelta al mundo? la vuelta al mundo es un hecho colateral de esa expedición ¿por qué? el hecho que intentaron la 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 unidad volver a Nueva España a Nueva Pacífico no lo consiguieron después de dos intentos la la Trinidad cuando regresó a las Molucas después de intentar llegar a Nueva España a México a través del Pacífico pues estaba inservible y de hecho lo que hicieron fue hundirla en frente de la isla de Eternat una de las Molucas esto el tornaviaje que se llama que es la vuelta del Pacífico hacia hacia México no se consiguió que en 1565 con Urdaneta un gran navegante que fue el que llevó a completar subiendo en latitudes 40 al norte pudiendo coger la corriente que les llevó hasta hasta la zona de México esta tensión entre España y Portugal acabó con la unión de las coronas de 1580 a 1520 hubo problemas todo se asoció y quedaron bajo la corona común pero sobre todo manejada para España en 1663 España consideró que aquello no era productivo las especias porque ya estaban también los holandeses negociando con ella los comerciantes de la India intensivista asiático le hacían la competencia entonces decidieron retirarse unilateralmente las borucas y retirarse hacia Filipinas que ya en aquel momento pues tenía una cierta importancia de población española y ahí empezó una historia preciosa que es el Galeón de Manila el Galeón de Manila es un precursor de la mundialización en el cual había la primera vez que se une el comercio tres continentes Asia Nueva España América y Europa es el trayecto que hacían las mercancías en un sentido y en otro como ha dicho Pedro Bonet pues es un tema francamente de inspiración y que no tiene límites en ese aspecto el comercio que se generaba con el Galeón de Manila pues bueno superó con creces lo que se podía sacar con las especias que se traían de esa zona después del viaje del primer viaje de Marallanes cercano en el cual hoy estamos conmemorando el quinto centenario vino un segundo también de García Joffe de Lubaís en el 525 en el 527 residió un siguiente de Álvaro de Saavedra esta vez ya salían desde México con lo cual ya se ahorraban los viajes desde España tener que pasar por Marallanes los estrechos Marallanes y seguir los hacían ya desde México un cuarto también de Hernando de Crijalva que salió desde el Perú y luego nuestro malagueño López de Villalobos que como ustedes saben llegaron a lo que es las Filipinas de hecho Villalobos le dio el nombre de las Islas Filipinas le llamó las Filipinas en honor de entonces todavía la príncipe de Felipe II hay un detalle una anécdota que van a su barco en la bahía de Malganga y a Neganerismo bueno pues ahora le vamos a llamar a este sitio le vamos a llevar Malaga y de hecho sigue siendo Malaga en las Filipinas esto por lo que respecta a la parte norte la parte sur es decir en frío sur hay sobre todo tres expediciones dos efectuadas por algo de Mendaña dirigiéndose a las Islas Salomón ¿por qué las Islas Salomón? porque había una creencia bíblica que las joyas los productos para construir el templo de Salomón venían de esta zona por lo cual se hizo esta esta expedición se tiró de una segunda y les puedo decir por ejemplo que todos mis viajes me he sentido como en casa al menos en lo que respecta la pronunciación por las Islas Salomón bueno estoy viendo aquí al embajador Díaz también que conoce también esa zona y ha sido compañero mío en esa zona del mundo Valeriano pues por ejemplo la toponemia en las Islas Salomón ¿qué tenemos? la ilha más grande que se llama Guadalcanal ¿por qué Guadalcanal? porque el piloto de la expedición de Mendaña Pedro Luz de Cabalencia era originario de Guadalcanal de la Sierra Norte de Sevilla con lo cual ahora le voy a dar el nombre de mi ciudad Natal Guadalcanal de hecho hace poco hace una cuestión de unos seis años tuve privilegio de asistir al hermanamiento entre la ciudad la villa de Guadalcanal en la de Sevilla con la isla de Guadalcanal de la Sierra Salomón y fue una ceremonia muy bonita muy emotiva y francamente un encuentro entre dos mundos que pudieron romperse y con este tema común de el nombre de Guadalcanal otro lugar es de la isla Salomón que mantiene la toponemia pues tenemos Tálico Colo Crucio Santa Cruz o los arrecifes de los Roncadores se llama así Roncador o Santa Ana o Isabel o bueno hay muchísimos nombres que mantienen la toponemia que le dio Álvaro de Mentaña al llegar a esa zona la segunda o segundo viaje es el de Fernández de Quirós y Torles que fueron juntos en el cual Quirós en 1608 el viaje fue en 1606 pero en 1608 ya de vuelta hizo unos memoriales con una cosa también muy curiosa el octavo memorial que hizo en 1608 cita austrialía del Espíritu Santo a la isla que se llama Santo entonces usted verá que tiene austrialía que es lo que hizo fue jugar con la casa de Austria que en ese momento reinaba en España con el continente austral y esa fue la primera vez que se habla de Australia que hoy conocemos ya en 1608 entonces esta reivindicación de hispana ¿no? de esos nombres creo que hay que mantenerlos en mente no es algo que los sajón que haya que haya funcionado digamos en la época ya de la ilustración ¿no? sino que es algo muchísimo más antiguo y que la mayoría de la gente desconoce y los anglosajones no les gusta creo que en estas expediciones digamos muy muy difíciles porque no se conocían las cartas náuticas no se conocía absolutamente nada los grandes peligros de la navegación los arrecides etc ¿qué es lo que se mantiene hoy día? por ejemplo las marqueses las islas marqueses dada el nombre por se lo dio el nombre mentaña en honor del marquer de Cañente Hurtado de Mendoza el virrey del Perú las calorinas en honor de Carlos III las islas marianas en honor de Mariana de Austria que fue la hernia de España las filipinas en honor de Felipe II el estrecho de Torres que por cierto una vez en una revista australiana leí y el estrecho de Torres descubierto por Cook entonces claro esas cosas no se me quede locos también se descubrió la isla de Marsha Vanuatu la isla Salmo como he dicho la isla de Tonga la isla de Pascua Galápagos Hawái en fin prácticamente el 80% del asilo del Pacífico en el siglo XVII ya estaban conocidas descritas y cartografiadas y cuando no ya ocupadas por un asentamiento español esta creencia española pues duró 350 años un poco más de 350 años hasta Filipinas hasta el desastre de 1898 y por una falta de interés o por medios en un momento difícil de la época española ya la época de la ilustración queda absolutamente sobrepasada por Francia y por Inglaterra que aprovechan de hecho los conocimientos españoles porque una de las cosas que hicieron nuestro querido amigo Drake al tomar Manila fue lo primero llevarse toda la bibliografía todos los documentos náuticos que estaban depositados en Manila lo rogó y con ello pudo hacer sus siglaturas por el Pacífico en fin simplemente yo no quiero extenderme más pero quiero reivindicar exactamente todo lo que hizo España hombres mujeres en una situación muy difícil en el Pacífico la impronta de España en el Pacífico no se ha abordado está ahí de hecho por ejemplo en 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 la en la en la lengua que conocen todos los filipinos aparte de sus lenguas locales prácticamente todo lo que hay en la casa se sigue llamando con nombres españoles los días de la semana los números los meses del año los colores todo sigue teniendo un vocabulario un vocabulario español yo no me quiero alargar más simplemente quiero una vez más agradecer a José María a Fernando a Juan Antonio Fundación Málaga y muchas más otras personas que han colaborado en esta exposición porque soy de la opinión que las colecciones particulares no deben quedarse en el armario en casa de los propietarios de esas de esas colecciones las exposiciones particulares tienen que salir a la luz tienen que mostrarse muchas veces se hace no no yo la guardo porque no quiero que nadie la sepa es una una mala práctica y hay que sacarlas afuera y ha sido gracias a vosotros a todos vosotros que ha sido la posibilidad de sacar estas piezas fuera exponerlas y naturalmente para que todos de una forma a otra podamos disfrutar aprender y sobre todo ir al encuentro del otro muchas veces los ignoramos y ir al encuentro de la otra persona de la otra de la otra parte del mundo que ignoramos pero con este tipo de exposiciones se puede establecer un link es que me salía en inglés un vínculo digamos muy rico y muy geréntico nada más muchísimas gracias por la atención bueno llegamos a la a la parte a terminar este acto con la parte que sería que sería Pedro Godet ya tomado por un bien que subí la cosa que se que se se lo se 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 Gracias. 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 Gracias.